Hay casi 5.000 policías, solo dándole seguridad a lo que yo llamo felinos domésticos, en el nombre científico de los gatos va. Pero por la ostentación, por el afán de hacerse notar, caen en ese tipo de resabios burgueses, diría Marx. ¿Resabios burgueses? ¿En el Partido Libre hay resabios burgueses? Por supuesto, eso es tremendo. Ellos van a, por ejemplo, funcionarios que van a París con 5.000 dólares diarios de traer una serie de criminales. ¿Sabe usted que dirigentes del FMLN es guerrilleros? Tienen sueldo en el gobierno de Honduras, como asesores.